Piri, yo entiendo que tengas tanto calor, pero te viniste desnuda. Estás desnuda, Piri. Tenés como las tetas al aire. Ay, qué bárbaro. Igual te digo que estás divina. Divina. ¿Ya está? Hola, mi público postmoderno. Bienvenidos al espacio de la postmodernidad. Estoy orgulloso de tener este microespacio donde los artistas de esta era nos presentan un mundo diferente. En una era totalmente reciclada. En esta era donde cada uno de nosotros demuestra que el arte es parte de su ser. Es parte como de un organismo que en conjunto definen un universo animado, como un anime. Hoy quiero presentarles esta obra del artista plástico postmoderno Horacio G., cuyo título es Heroína. Heroína realizada con lápices de colores. Lápiz B, lápiz negro B, y microfibras. Aquí vemos las microfibras. Los trazos que realizó con una plantilla. Hacen unos dibujos muy especiales. Esos que estaban de moda en los años 70. Vemos números. Esto es como un dibujo típico del cuerpo humano, de ciencia. Cuando nos enseñaban las diferentes partes del cuerpo humano, en este caso, un cráneo. ¿Por qué Heroína? ¿Por qué este título? El... No es que hace apología a la droga, a esta droga dura. Sino todo lo contrario. El quiere mostrarnos... Su mensaje es no consuman heroína. Porque van a terminar como este ser, como este señor. Así. De todas formas, él le ha impregnado su sello personal, decolorido, de vida, contrastada con la muerte. Qué paradoja, ¿no? Bueno, en realidad no es una paradoja. Oh, porque... Oh, la vida y la muerte son parte de un universo, de un mismo mundo como el yin y el yang. Mis queridos postmodernos, solo tengo amor hacia ustedes. Bienvenidos a los lovers y bienvenidos también a los haters. Adiós.